Antes de empezar, me gustaría proponer un reto. Este juego es tan espectacular que veréis que lo que más repito es ¡Qué guapo! Así que os propongo contar cuántas veces lo digo y dejarlo en los comentarios. Entre los que lo pongáis, sortearemos una versión de Hogwarts Legacy para PlayStation 1. Es una edición única que solo nosotros tenemos. Y si queréis ya la siguiente parte, reventad el vídeo a likes, a disfrutar. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje! ¡Estamos en las Highlands Escocesos! ¡Uh, Escocesa! Desde luego, señor. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Vale. ¡Guau, guau! La cámara va loca, ¿eh? Se acerca, se aparta. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. Que por cierto, si no lo sabíais, realmente Hogwarts no está en Inglaterra. ¿Está en Escocia? En principio. Una poderosa magia que muy pocos podían usar. Y que parece perdida en el tiempo. Y después cuando lleguemos a Hogwarts os explicaré la historia de su nombre. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Ahí está el camino descendente. Por aquí. Ah, me he metido ya. Ah, vale. ¿Por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido. Hasta ahora Pachasco. Hostia, que no me entero. Que si se va no me entero. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? Uy. No es lo bastante feo. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Oh, ¿ya? ¿Del tirón? Venga. Lanzamiento básico. R2. ¿Y ahora qué? Ah, es el... Ah, ahora. Uy, qué raro. Le había dado antes y no funcionó. Vale. ¡Excelente! ¡Excelente! Vale, entonces se va con el R2. ¡Flap! ¡Ostras! Vale, 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 vale. Ah, vale. Y se apunta. ¡Flash! ¡Uy, uy! Sí, pues casi te doy en todo el culo. ¡Tenga cuidado! ¡Venga, cuidado! Ahí, ahí. ¡Ostras! Guau, qué guapo. Let's go. Qué guapo. Esto no es que no sé... Estoy rompiendo todos los... Porque no sé si es que te puede ayudar a salir algo o no. A ver, voy a inspeccionar la estatua porque... Mira, aquí tiene pinta de que va a haber algo. Profesor, esta estatua... Este puede haber sido su hogar. Claro, porque todo el mundo se haría una estatua de sí mismo en la entrada de su casa. Obvio. ¡Uy! ¿Qué es esto? Alguien está hablando. Profesor Figg. Profesor... ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? Ah, no veo nada. ¡Hostia! Ese brillo otra vez. Como el del recipiente del traslador. Guau, me está vibrando el mando. Qué raro. Ah, eso es una sensación súper rara porque vibra muy poco. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué le das en la cabeza al pobre profesor? El nombre de Mernin. Por el corazón de Godric. ¿Eh? Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? Aquí hay un duende. ¿Estamos en Gringotts? Señor, quiero hacer unos trámites. ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde vanquero? Sí, estaremos en Gringotts. Pasó una mala noche. Tuvieron fiesta en Gringotts. No puede ser. ¿Y qué voz más joven? Un momento. Es tan nuevo, what the fuck. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. ¿Pero por qué tiene una voz tan joven? Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí. Pues claro. Bien, por aquí. No se separe. Me imagino más la voz como... Bien, por aquí. ¿Sabes? No, no tan... Bien, por aquí. Usted es primero. Usted es primero. Más como... Sí, como un poco más mayor. Hombre, que tiene canas ya el... El duende este. Sí, exacto. Más Alfred. Sí, un poquito más. Sí. Ole, ole. Oh, qué guapo que puedas ver. Hola, qué guapo. Estamos en Gringotts, eh. Qué guapo. No, a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. ¡Wow! Furious back, ¿o tú? ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza o ambos solicitaría un servicio. ¡Wow! Qué guapo. Hay que coger aire. ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Uh! Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¡Hostia! ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¡Me han hablado de ella! Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts. Hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense. Falta mucho para llegar. Hostia. Qué guapo. ¡Wow! Qué pasada. Es muy guapo. Esta escena ha estado muy chula. ¡Yeah! Bienvenido de vuelta. Estamos en Gringotts. ¡Cómero de cámara! ¿Ves? Esta voz ya le pega más a este. ¡Cámara 12! ¿Pero al otro? ¡Un día importante! Adelante. Adelante. Bueno, yo también estaría un poco cagado, ¿eh? Aquí. Pero estoy muy guapo. ¿Qué? Profesor, el brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Viquila a la sección más antigua del banco. ¡Uh! Mal rollito. Lleva casi nadie en la visita. Vale. Sabemos como brillos especiales, pero aún no sé bien bien qué son esos brillos, ¿eh? Porque si lo tenía también el traslador y era diferente al del dragón. ¡Oh! ¿Habéis escuchado la música? Pam, pam, pararam. Y luego se va hacia otro lado. ¡Ey! Te lo deja ahí, ¿eh? Te lo deja ahí. Hostia, nadie la había visitado la cámara. ¿Eh? ¡No! Que podía investigar. Cago en la leche. Es el ojo de la familia Lari. Sabe poner precio a las cosas. Exacto. Gracias por su ayuda. Exacto. La familia Lari tiene. Casa a un catalán, Zoma. Eh, quiero investigar esto. Quizás puedo... Ah, es un cofre. Ah, he conseguido dinero. 56. Entremos. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría. Las instrucciones de la cámara Dote indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. Ahí va la trampa. Ahí va la trampa, tú. Mucha suerte. Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Eso lo pensamos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí. Un encantamiento revelador. ¿Qué mejor momento que este? Veamos que se nos pasa por alto. Prepare la varita. ¡Oh! Vale. Eh, usa para sujetar bien la varita y diríjela por la guía del símbolo para prender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, pulsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Un momento, a ver. Así. Así. ¿Qué sí? Vale. Vale, 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 guay. Esta es fácil. Y entonces lanza a rebelio. ¡Fum! Ahí. He visto algo. ¿Ah, sí? Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Yo no he visto nada, pero ok. Ah, ahora sí. Una puerta. Una puerta. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara detrás de usted. Muy avispado, señor Fick. Oh. ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de... No se ve nada, tú. Así es. ¿Pero con qué fin lo desconozco? No te alejes. Vale, vale. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringos. No me esperaba para nada que el juego empezara así, en plan con... En plan inmedia res, que es que... Nada, hemos aparecido y ya estamos a tope. Yo pensaba que llegarías a la escuela... Chill, te enseñarían como la escuela... Ese brillo otra vez, pero en el suelo. Vale. ¿Nos acercamos o no? Interactúa con mágica. ¡Rebelio! Rebelio no sirve de nada. Esto tampoco. Tengo que investigar. ¡Oh, wow! Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Qué es eso? ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? El tío no ve nada, eh. Tiene una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Guau! Esto no es el... No es el soldado... ¡Guau! Me voy a patillar, eh. Pero no son los soldados que había en Hogwarts... Esos que protegían Hogwarts cuando en la... Creo que es la última película... Tiene que haber algo en ese reflejo. La McGonagall... ¡Rebelio! Sí, son los soldados de Hogwarts, ¿no? Que los invoca la McGonagall. Pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Vale, vale, pues... Tal vez debería lanzar Lumos. ¡Guau! Aprendemos Lumos. Let's go. ¡Guau! ¡Qué guapo esto! Me mola, eh. Me mola lo de los hechizos. Me gusta. Has obtenido el encantamiento de iluminación Lumos. Se ha asignado de forma automática a tu conjunto de hechizos. Lumos ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor en zonas oscuras. Genial. ¡Oh! Vale. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. Tendríamos que poner recto, ¿no? Así. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Se viene. Pues sí, yo diría que son los soldados de Hogwarts, ¿no? Esos... Es que diría que sí que son los que invoca la McGonagall. ¡Ostras, ostras! ¡Ah! ¡Qué susto! Que no tenía la mano en el mando. ¿Es Leviosa? ¡Ah! ¡Ostras! Vale. Lanza Protego. ¡Ah, vale! ¡Ah! Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Ok. A este. No puedo... Vale, puedo... Ok. Puedo rodar. ¡Vamos! ¡Guau, qué guapo! ¡Uh! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Está guapísimo esto, eh. ¡Ah, eh! ¡Ha desaparecido! ¿Qué son estas cosas? ¡Ah! Esto no me gusta